El 26 de diciembre del 2007 se aprueba la Ley de Memoria Histórica. Esta ley lo que hace es hacer medidas a favor de quienes habían sido perseguidos durante la dictadura de la guerra civil. Lo que ocurre es que esta ley va a eliminar todos los nombres y enseñas que están relacionadas con el régimen franquista, pero no va a tener en cuenta un pequeño matiz que va a ocurrir durante la dictadura. Durante los 50 años de dictadura va a existir el Instituto de Colonización Nacional, que era un instituto que se dedicaba a fundar pueblos por la España rural para evitar el despoblamiento y para asegurarse un extra de alimentos en un momento en el que se pasaba hambre. Todos estos pueblos, que por cierto venían de un proyecto de la república que se fue reciclado por el régimen franquista, van a tener nombres relacionados con el régimen, cosa que teniendo en cuenta que era una dictadura y teniendo en cuenta el periodo en el que estamos, es bastante lógico. Mira, un ejemplo va a ser Villanueva de Franco. Villanueva de Franco, que está en Valdepeñas y pertenece a Valdepeñas a día de hoy, tiene un nombre que ya se usaba antes de que esta ley apareciera, que se llama Consolación. Que por cierto, escribidme en comentarios si sabéis el que es gentilicio de Consolación. Bueno, seguimos. La cuestión es que estos pueblos solían llevar nombres del régimen. Y cuando llega el momento de la ley hay que cambiarlos. Pero van a estar los 7 de Franco. Los 7 de Franco son 7 pueblos que van a ser de colonización durante ese periodo, que por H, por B o por C no van a querer cambiar el nombre. Estos pueblos son Villafranco del Gualaorce, en Málaga, que se niega a cambiar el nombre alegando que aunque el nombre sea el de Franco, ellos no tienen nada que ver con ellos. Otro caso muy famoso es Llanos del Caudillo, en Ciudad Real, que justifica su negativa al cambio en que cuando salió la primera ley ya hubo una sentencia del juzgado cantecioso-administrativo que les dio la razón. Esa historia que hay que aprender para no volver a caer en los mismos errores. Esto es lo que decía su alcalde. Luego está Alberche del Caudillo, también en Castilla-La Mancha, que ha iniciado los trámites. Este ha iniciado los trámites, pero cuando llegaron las elecciones se paralizó. Luego tenemos a Villafranco del Guadano, en Badajoz, Alcocera de Mola, en Burgos, que Mola ya sabéis que fue el que inició el levantamiento militar, San Leonardo de Yahweh, en Soria, que Yahweh también es otro de los primeros armas de Franco, y Quintanilla de Onésimo, en Valladolid. Este último lleva el nombre del fundador de las HONS, es decir, que no necesariamente tenían que ser nombres de Franco, sino de cualquier general suyo. Un caso muy curioso es el de San Leonardo de Yahweh, conocido como el carnicero de Badajoz. Este hombre durante la Guerra Civil hizo salvajadas, pero cuando acabó la guerra, se fundaron estos pueblos, este hombre ayudó a crear el centro de salud, el cuartel de la Guardia Civil y el sistema de establecimiento eléctrico de la ciudad. Esto motivó que en el pueblo sea una persona muy apreciada, por lo que la gente de allí se ha negado como gato panza arriba a cambiar el nombre. Bueno, estos siete pueblos están atrapados por la ley, pero claro, ahora viene donde tenemos que tener en cuenta una serie de matices. Una cosa es hacer homenaje a la dictadura, al franquismo y a toda la gente que estaba allí, y otra cosa es ignorar ese periodo de la historia. Estos pueblos no existían antes, no era San Petersburgo que le pusieron Petrogrado, ni ese una calle del pueblo que le han cambiado el nombre y le ha puesto otra. Fueron fundados en ese periodo. Por lo tanto, quizá deberían de mantener ese nombre puesto que corresponden a ese periodo, y tendríamos que centrarnos en saber lo que pasó en ese periodo, no en intentar de olvidarlo. Todos estos detalles son bastante peleagudos, sobre todo os lo digo porque yo os estoy hablando desde uno de estos siete pueblos. Por cierto, si sabéis de cuál, escribirme. Y si queréis saber su historia, yo os haré un vídeo muy interesante sobre este pueblo, por qué no ha cambiado el nombre, y todo lo que ello conlleva que tiene telita, tela, tela de la buena. Bueno, resumiendo, que los siete de Franco deberían de cambiar el nombre, o deberían de quedar como un resquicio de ese periodo, para no olvidar lo que hicimos, para no volverlo a repetir. Pues nada, escribirme en comentarios, decirme qué opináis, y nos vemos en el próximo vídeo.